Buenas noches, gracias por el tiempo, queríamos aprovechar esta oportunidad para dirigirnos a nuestros vecinos y vecinas. Me acompañan en este momento el Director General Operativo de la Secretaría de Seguridad, el señor Sebastián Retamoso, y el responsable del Sistema de Emergencias del SEMU, el doctor Pablo Terrens, y queríamos dirigirnos a los vecinos con motivo de los hechos ocurridos el día de ayer durante los festejos por la victoria de nuestra selección que todos conocemos. Sabemos que son momentos de alegría en donde la gente tiene la necesidad de salir a expresarse, de salir a manifestar su contento con lo ocurrido, pero también sabemos que son momentos que reclaman mucha responsabilidad en cuanto al comportamiento que vamos a llevar adelante. Lamentablemente, en los festejos del día de ayer se produjeron una serie de desmanes, o una serie de hechos desafortunados, particularmente con mucha tristeza tenemos que hacer referencia al fallecimiento de un vecino, de un vecino comerciante de la ciudad de Zárate, el cual sufrió una descompensación durante los festejos que se estaban realizando sobre el caso de Justa Lima, debió ser atendido por el SEMU a raíz de un diagnóstico de preinfarto. De este hecho se toma conocimiento a partir de un llamado que se recibe en la base de la DPU. La DPU inmediatamente da intervención como es habitual al SEMU. SEMU, ya teniendo un diagnóstico, activa lo que se conoce como un código rojo. La ambulancia inmediatamente se traslada desde la base hasta el lugar donde se encontraba el vecino. Y bueno, procede a constatar que tendrían síntomas compatibles con un posible preinfarto. Se le da la primera asistencia en el lugar e inmediatamente es trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde horas después lamentablemente fallece. Como primer punto, en toda nuestra solidaridad y respeto a la familia, decirles que desde el Estado Municipal nos encontramos a total disposición para todo lo que pueda ser necesario. Y aprovechar este momento para hacer un llamado a la reflexión, porque si bien está correcto, es decir, los festejos que podamos expresar nuestra alegría, no es correcto que ello sea motivo de destrozos o de vandalismos como lamentablemente se registró ayer. Si bien se encontraba previsto un operativo de seguridad, como es habitual para estos casos, estando la policía como responsable de la seguridad local, acompañada por la DPU y fuerzas federales, realmente la cantidad de gente desbordó cualquier tipo de operativo y es ahí donde tiene que empezar a primar la racionalidad y el respeto hacia el otro por parte de nuestros vecinos. Lamentablemente el daño material a diferentes comercios de nuestra ciudad, con los cuales también nos ponemos a disposición y nos solidarizamos para todo lo que pueda, desde el municipio, pueda llegar a ser de utilidad y necesario. A partir de lo ocurrido, lo que instamos o pedimos a los vecinos, a la población, es que en el caso de que llevamos el próximo martes, frente al partido que tenemos por delante el próximo martes, desde la municipalidad estaremos organizando un lugar con contención, un lugar con prevención, un lugar abierto donde poder salir a festejar y expresarnos y en este caso estamos pensando, o el lugar establecido para llevar adelante esto, será el parque urbano. Primero porque es un lugar que, dadas las características, permite una concentración mucho más tranquila de la gente y segundo y principal, por respeto a la persona que lamentablemente falleció el día de ayer y que justamente tenía su local comercial en la zona donde se llevaron a cabo el encuentro de los vecinos. En base a eso, vamos a estar los próximos días informando cómo se diagramaría este dispositivo, este festejo o reunión en el parque urbano e ir llevándolo adelante. Muchas gracias y a disposición de todos y todas los vecinos. Gracias. 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 Gracias.